Bueno, y estamos con la Presidenta de Cultura, Liliana Estupi, con la Secretaria de Cultura, que nos van a contar un poquito cómo anduvo el día domingo este evento, conmemorando el Día de la Mujer. Bueno, buenas tardes Mario, buenas tardes a toda la región. Gracias por estar presente Mario, como siempre, en todos los eventos que organizamos. Y en esta oportunidad es para agradecer a todos los emprendedores y expositores que el día domingo se dieron cita en la Plaza San Martín de nuestra localidad para este importante evento que hemos organizado con motivo de celebrarse el Día de la Mujer. Así que bueno, hago extensivas las felicitaciones y el agradecimiento a todos en nombre de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Sintra. Y bueno, esperando realizar un nuevo encuentro, un nuevo evento de las mismas características próximamente, que seguramente ya vamos a dar a conocer a través de este medio también. Bueno Lili, quería que nos contara cuántos expositorios hubo, cuántas personas hubo. Bueno, consideramos que el evento fue totalmente exitoso y los cálculos que se hicieron consideramos que aproximadamente hubo alrededor de unas 600 personas. Expositores fueron 30, a los cuales les ha ido muy bien. Están todos muy contentos con este evento. Así que bueno, nuevamente, como lo dije recién, quiero agradecer la participación de todos. Bueno, un par de más aparte fueron los músicos de Sintra que se presentaron, Ángela Lucía, los trovadores de Sintra, el Grupo Láser, ¿no? Así es Mario, sí, muy agradecida también con todos los artistas locales que se hicieron presentes el día domingo en la plaza, tanto el grupo musical de Ariel Gozarino como Ángela Lucía y el recientemente conformado grupo compuesto por Matulich, Torres, Albornoz y Vasconi, creo que es el otro señor que se ha sumado a este cuarteto folclórico que tenemos recientemente conformado en la localidad. Bueno, ya que estamos, Lili, te queríamos consultar, que nos conté un poquito cómo viene el asunto de los talleres municipales. Bueno, con respecto a los talleres municipales, ya en el día de ayer dio inicio el taller de folclore a cargo del profesor Carlos Zanabria de la ciudad de Belville. Bueno, este taller funciona todos los días miércoles en el Zoom y, bueno, las clases se dictan para niños, adolescentes y adultos. Si bien ha comenzado en el día de ayer, aún están abiertas las inscripciones para quienes estén interesados en ser parte de este taller, pueden acercarse a la municipalidad, hablar con la señorita Ornella Guerrero, quien es la que está anotando para todos los talleres que desde Cultura se están gestionando. La semana próxima, el día lunes, inicia el taller de pintura a cargo de la profesora Mirta Novaira, que ya hasta el momento tenemos muchos inscriptos también. Este taller se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura, es decir, en el predio del ferrocarril, a partir de las 16 horas. También quiero invitar a toda la población, para quienes se quieran sumar a este taller, lo mismo que el anterior, deben llegarse a la municipalidad y hablar con Ornella. Bueno, próximamente están dando inicio el taller de teclado y el taller de pilates. Así que también, la misma modalidad que para los anteriores, pueden acercarse a la municipalidad para inscribirse, para participar de dichos talleres. Aprovecho la oportunidad para comentar que también durante el año se está trabajando para llevar a cabo algunos talleres que van a ser de corta duración, como mosaiquismo, cocina, por el momento. Son esos los talleres sobre los cuales estamos conversando, para ver quiénes serían los talleristas que podrían llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos que tenemos desde el área de cultura. Bueno, Mario, quiero agradecer nuevamente tu presencia y que nos puedas dar la posibilidad de que nosotros contemos todas las actividades que venimos desarrollando y todas las actividades que pensamos desarrollar para este presente año. Así que muchas gracias nuevamente, gracias por estar. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.